¿Qué hay? Voy Juego contra panda ¡JUFU PANDA! ¡JUJU! Cuidado ¡EU! ¡JUJU! No sé qué hacen No sé ¡Eh! ¡Me he empatado! Ya, tenía pinta Un poquito agresivos, ¿no? Yo creo que les va ese rollo Anal sin crema, ¿sabes? Cuidado ¡Mierda! ¡Uy! Me he pasado Lo siento ¿No van con el valor? No, quieren petarnos ¿Ves? Me he intentado petar otra vez y le he saltado Le acabo de saltar en la cara Porque me he intentado petar el mongolo Pero mejor, mejor, así gastan turbo tontamente, eh Los pros petan poco Porque el turbo es valioso para volar y va eso A ver si les mola petar Perdona, eh Una, la salgo a yo Eh, lo siento, le he petado Y lo he metido Me he descoordinado ahí, lo siento Ah, yo he ido a petarlo Ya, yo pensé que le ibas a dar el balón Pero luego, al final, ha salido volando hacia O sea, no sé muy bien quién ha metido el gol, ¿sí? ¿O tú? Porque ha venido el balón a saco Centro Lo siento Nada, tranqui Eh, mierda Perdona, se me ha ido el balón totalmente Joder Lo siento, no doy ni una, eh Sácala, ahí Mierda Mierda No le damos Uy Eh Vale Vale Bueno Vale Uy Demasiado A la derecha Eh ¡Ey! ¡Coño! Eh ¡Joder! No siento, caño Estoy muy frío ¿Qué? Me ha pasado de largo Mierda Perdón Joder, le he dado el puto culo No, pasa nada, estamos calentando, caño Ahí está Ahí está, ole ¡Jajaja! Te amo ¡Ay! ¡Que me violas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Y ya la música! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Vas tú! Vamos ¡Jeajaja! ¡Toma! Diga la música Parece que le iba a dar yo Y le has hecho tu plaga Vamos allá Cuidadito, eh, basta Voy, sí No tengo turbo, eh No tengo turbo Voy a despejar, eh, para... Eh, mierda Eh, cuidado, cuidado, cuidado Vale Gol Toma Ja, 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 ja Vas tú Vamos los dos Vamos los dos, cariño Vamos los dos Que se han quedado ahí, paraditos Dale, gol, 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 gol ¿Qué te han quedado ahí? Gracias.